Calle 7 Ahora arrancamos rápidamente la competencia damas y caballeros Cuatro carriles donde acá como bien dijo el señor Domínguez Al inicio del programa se salvan dos Y dos quedarán entonces para una muerte súbita Que tendremos la oportunidad de ver más adelante Así que acá las competidoras metiéndole velocidad Vemos a Melanie en el primer lugar lo comparte Como Mayra que parece que ahora pasa adelante Y también observamos por allá Marlene Que también se encuentra en la primera posición Las tres competidoras intercambiaban en esta primera vuelta El liderazgo pero ahora parece que Oma Es la que se encuentra por delante Sin embargo pero vamos a una Cuba complicada En una competencia aparte en el último lugar Y acá comienza el tema estratégico señor Domínguez Usted bien lo sabe porque cuando hay una distancia tan prolongada Entre competidores y son tres las que están metidas en la pelea Quizás Cuba pueda comenzar a especular Lo cierto es que no se sabe que cantidad de tiempo Será esta competencia pero ya tenemos cantidad de campanadas Así es tenemos que la competencia va a siete campanadas Es interesante como Cuba y digo Cuba porque es la que está en el último lugar Como Cuba ataque el circuito Porque si te pones a ver las tres competidoras Que están ocupando o están peleando en ese primer lugar Son competidoras altas Y la estructura sobre todo esta estructura que es donde está pasando Cuba Que es la de los triángulos acostados Es una estructura que favorece a las competidoras de este tamaño Entonces no sé si Cuba de manera estratégica Pero es jugársela también porque Nada te asegura que puedes ganar la segunda competencia Pero yo siendo ella lo haría Me iría tranquilo, llevaría un ritmo calmado No me agito, no me canso tanto Y especularía para la segunda prueba Donde tendría la chance de arriesgarlo todo Y esperar que la que salga de aquí En el tercer lugar Pueda salir algo más fatigada Algo más cansada Que es válido A la gente muchas veces no le gusta Es que eso iba Es totalmente legal Sí, acá la gente se identifica mucho con el eslogan de la competencia de verdad Y ciertamente muchos piensan que los competidores tienen que dar Todo por el todo en cada una de las competencias Si no, no lo ven con un sentido dentro de la misma Sin embargo, Calle 7 también es un programa estratégico Donde los competidores pueden armar la competencia a su suerte Y ver qué pasa Eso no quiere decir que las cosas le salgan como lo planean Porque acá Cuba se puede estar arriesgando Y quizás en la muerte súbita Podría pasar algo que no está dentro de sus cálculos También se ha dado en múltiples ocasiones Así que veremos qué pasará Lo cierto es que hasta el momento Estamos observando a una Oma que se encuentra en el primer lugar Pero el resto de competidores están muy cerca Obviamente están cansadas Estas pruebas son bastante complicadas y difíciles Por acá merma mucho el aire Porque son competencias que si bien son tan altas Utilizan mucho la fuerza de las piernas Y sabemos que como este grupo muscular, señor Domínguez Es tan amplio Ciertamente las competidores logran quedarse sin aire muy pronto Debido al acondicionamiento físico que tenga Podrán administrar para así poder seguir adelante Acá la competencia se complica para cada una de ellas Porque a medida que va pasando el tiempo El cansancio asemella en su rendimiento Los tiempos bajan a medida que las competidoras pasan el circuito Porque no es lo mismo intercambiar velocidades en esa primera vuelta Que en una tercera, cuarta, quinta o hasta séptima vuelta Hasta cuando durará esta competencia particular Cuba sigue administrando Mientras tanto la pelea sigue allí Con una Oma en primera posición Con una Melanie que se encuentra en el segundo lugar Y por acá Marlene es la que se encuentra en el tercer lugar Quinta campanada para Mayra Le hacen falta dos más Señoras y señores está dominando la prueba Hasta el momento Porque Melanie está muy cerca Y le mete velocidad también Mel La competidora amarilla Está tratando de pelear por ese primer lugar a uno Marlene en la tercera posición Cuba Quien está estratégicamente guardándose No pienso o creo que ya a esta altura Cuba vaya a acelerar O bueno, quién sabe, podría sorprender Es casi media vuelta Es casi media vuelta Sería desgaste bastante complicado En este momento se estaría salvando Omaera en el primer lugar Y Melanie en la segunda posición Quien se ha despegado Precisamente de Marlene está en el tercer lugar Y Cuba en el cuarto lugar Hasta el momento Está sí o sí En la competencia de muerte súbita Viene Omaera acercándose Da su séptima Y sale por la última campanada Omaera dominando el enfrentamiento Pero Melanie está ahí todavía Podría meterle presión En la última pasada Y están sorprendentemente las dos novatas Adquiriendo la primera y segunda posición Posiciones que les salvan automáticamente En este enfrentamiento de amenazadas La técnica es importante Dos competidoras que han podido ejecutar muy bien El circuito Hablando por parte de Omaera Ataca de buena manera Las diferentes estructuras Melanie también tiene una técnica bastante similar Y ya Marlene le baja la velocidad Cuba también Poco hay que hacer Precisamente en este enfrentamiento Omaera Con el último Obstáculo Da la campanada Se queda con el primer lugar Y muy cerca Melanie por parte del equipo amarillo También Calle 7 Bueno Enfrentamiento Muy interesante Señoras y señores Solo el ganador Se salva Los otros dos Tendrán una segunda competencia Por muerte súbita En donde tendrán que pelear A capa y espada Para defender su posición En el campo de batalla El 7 sombras Yanfi Y Eliezer Los tres protagonistas Dos del equipo rojo Uno del equipo amarillo Tratando de mantenerse aún con vida En el campo de batalla Dan en sus primeras campanadas Y los caballeros también irán a 7 campanadas Así que Pueden ir planeando las estrategias Hay mucho salto En este circuito Un circuito para nada sencillo En donde hasta el momento Se les sombras Están sacando la ventaja Yanfi Están en segundo lugar Y Eliezer Está en la tercera posición Pero es muy joven la competencia todavía Como para poder decir Que alguno Tiene una ventaja importante De hecho en este momento Salen los tres A la vez Están a la par Uno al lado del otro Y la competencia de la competencia Quizás no de primero Y ha cambiado la competencia de la competencia Estar en el campo de batalla Significa realmente tener una condición física Extraordinaria Para ejercer una prueba Durante muchos minutos Con alto nivel de dificultad Aquí lo que más sufre Aquí lo que más sufre A diferencia de las damas Son los brazos Vamos a ver si puede terminar de esta manera De ahí en adelante Yanfi y Eliezer Ambos han tenido prácticamente El mismo desgaste físico A lo largo de la competencia Ninguno toma por ahí La iniciativa ¿Usted sabe qué? Que se maten ellos dos Espero a uno De los dos cansados En la siguiente vuelta Desmoldear Como dirían ahora los pelados Como diría el señor Mario Fonseca En su momento Foldear competencia Ahí está todavía Yanfi Que se mantiene en competencia Metiendo la expresión al Siete Sombra Lo mantiene muy cerca De hecho El Siete Sombra Que en la tarde de hoy vino Con un suéter de cazador ¿Cómo? Sí, un suéter bastante particular No lo habíamos visto nunca Yo pensé que era un comején No, no, no Pensé que era una cosa de esas No había venido el Siete Sombra Al campo de batalla Nunca con este suéter No sé si la tarde de hoy Viene con este suéter De una manera particular Lo cierto es que los competidores Ya tienen cada uno Cinco campanadas El Siete Sombra Junto a Yanfi El Siete Sombra Está a punto De dar su quinta campanada Y ahí está Eliezer Da la quinta campanada Y prácticamente Vemos a un Eliezer Que empieza a cuidarse Empieza a bajarle el ritmo A la competencia Porque sabe Que está muy complicado para él Cuando se dio Ramiro El Siete Y Yanfi Salen por su última vuelta Oiga Por ahí va a salir la chamba Y la campana ¿Qué pasó? Aquí los competidores Recuerdan su viejo tiempo Comienza a competir también La chamba ¡Qué locura! El Siete Sombra Que está siendo asediado Por Yanfi Que le comienza a prender La moto en este momento Cuidado, eh Porque acá Cualquier cosa puede pasar Se acerca el lobo Le pide velocidad A su competidor El Siete Sombra Queda atrás Cansancio puro Para el competidor Y parece que Yanfi Está demostrado Dentro del campo de batalla Parece que lo tiene En la última vuelta El Siete Sombra Ha quedado mermado Y Yanfi sigue la suya Señoras y señores Parece que lo logra El competidor del equipo rojo Está solamente un paso Y con esto La campanada Calle Siete Y el público está dividido Marlene del equipo amarillo Cuba De el equipo rojo, eh Hay que ver este enfrentamiento Cómo termina Y nada más Y nada menos Que para despedir a una de ellas Le pone una jaula infernal Hace mucho tiempo Que no se veía La jaula infernal No Hace mucho rato Es que esto fue lo que vi Cuando solté la expresión No, pero no Esto es una maldad Es una competencia Y en la segunda No, pero está bien Señor Ramiro Yo estoy de acuerdo A ver Yo no digo que está mal Yo digo que es una maldad De manera figurativa Porque realmente Es una competencia De un nivel De exigencia Bastante complicado Aquí lo pueden decir Los dos campeones Que narran la competencia Porque tanto el campeón Domínguez Como el campeón Monses Han hecho La ratonera Y no es fácil La jaula infernal La jaula infernal Se nota que usted No la ha hecho Ramiro Ni quiero hacerla No la ha hecho Como que mucho Ni quiero hacerla tampoco Lo que pasa Que usted no ha estado Acá durante el fin de año Ramiro Oye Tres campanadas Tres campanadas Serán Para definir Esta competencia Y hasta el momento Cómo va a estar adelante Bueno Lo que le decía Ramiro Que usted no ha estado En la fiesta De fin de año El regalo de los jueces Terminaba haciendo el trabajo De la mejor manera Y dejaba Cualquier competencia Tres campanadas Pero esto definitivamente Va a ser un momento Muy complicado Cualquiera que sea El resultado Que hasta el momento Se perfila a favor De Cuba Y en contra De Marlén Señoras y señores Cuba tiene pañuelo Viene regresando Anoche veíamos A una Cuba En los ensayos Que estaba bastante Pensativa Precisamente preparándose Para lo que venía Y la vemos afectada Porque ya viene Regresando Regresando con la ventaja Quizás haberse cuidado En el primer enfrentamiento Le estaría Aportando de buena manera Para este Esta competencia Definitiva Nixon se acerca A tratar de darle ánimos A Marlén Pero me parece que Hay poco que hacer Señoras y señores En este momento Porque Cuba Tiene Media vuelta De ventaja En esta competencia Y se le ve Emocionalmente Bastante afectada A pesar de estar adelante En el enfrentamiento Porque Con esta campanada Cuba Se lleva La competencia Calle 7 Bueno Señoras y señores Y arranca ahora La competencia Masculina Entre Eliezer Y el 7 sombras Ese sentimiento Agridulce Por una victoria Y una despedida Se va a volver A repetir Porque también Hay un rojo Y un amarillo Enfrentándose A tres campanadas Tres campanadas En este enfrentamiento Alegría Por parte de Cuba Dolor Por parte De Marlene Y bueno Son despedidas Que son inevitables En el campo de batalla ¿Se acuerda usted De este sentimiento Ramiro? Tenía rato Que no lo sentía Acá Cuando bueno Lamentablemente Entre lágrimas Los competidores Dicen adiós Digo Recuerda haberlo visto Porque como yo nunca competí No sé exactamente Cómo se siente ¿No? Pero lo cierto es que sí Nunca se sintió mal Porque alguien se tuvo que ir O porque se puso triste Se puso a llorar Cuando perdía Pero diciembre Reyes En San Marco La próxima temporada Están aquí Tienen chance otra vez Ah bueno Pero Sí, claro Esas son posibilidades Posibilidades Claro No, al final Sabemos que los competidores Viven mucho La experiencia Dentro del campo de batalla Tratan de hacer Lo mejor posible Sabemos que muchos de ellos Inclusive Algunos que no han campeonado Hacen grande esfuerzo Aquí han habido competidores Que no han llegado A ser campeones Y que inclusive Dentro de su alimentación Pesan la comida Para tratar de mejorar Su rendimiento físico Los sacrificios Que uno no ve Por parte de algunos competidores Que tratan de buscar La mejor condición física De una manera u otra Vemos que el IESER Está adelantando En la competencia El Siete Sombras Se está quedando atrás ¿Saben? Los competidores Del equipo Escarlata Que esto podría ser peligroso Dios Ramiro Fíjame El IESER Es un dolor de cabeza Para cualquier competidor En estas instancias No es la primera vez Que el IESER Se enfrenta A esta Posición de amenazado En la cual depende de ganar Si o si Sale el IESER Por su última vuelta Y empieza A llenarse de ánimo Empieza A sentirse Con más valentía Y con más ganas De permanecer En el campo de batalla Mientras tanto El Siete Sombras Se empieza A quedar corto Dio mucho Empieza A respirar Aire de ganador Porque el IESER Con esta campanada Se mantiene En el campo Calle Siete Bueno, arranca rápidamente La prueba Luis Alberto Y el señor Nixon Son los encargados De ejecutar En esta primera instancia Como observamos Está la torre Que los competidores Tienen que escalar Zigzagueando Y llegar a una posición superior Donde me da la impresión Que tienen que lograr Una anotación ¿Ok? Con La bola de fútbol Que tienen en su poder Pero para eso Primero Tienen que ir Por medio de la línea De seguridad La línea de vida De altura mortal Hacia El centro Y luego Tratar de anotar Acá complicado Porque me pregunto yo ¿Qué pasa Si un competidor Pierde el equilibrio Y se cae Ese balón ¿Qué puede suceder? No ganas de preguntarle Acá a los jueces ¿Qué pasaría Si se cae el balón? Ah, está el pasabola Que lo tiene que tirar A su compañero Que está arriba Señor Pablo Correctamente El pasabola Es la cita Al compañero Que está en la altura Pasando el balón Ok, perfecto Muy bien Lo entendíamos así Al momento del tiro Sin embargo Aunque se caiga En cualquier momento Del trayecto El pasabola igual Le puede pasar Ok, hay una parte En la que no se la puede pasar Y es subiendo la estructura Si subiendo la estructura Se le cae el balón El competidor Deberá bajar A tomar el balón Es la estructura metálica Sin embargo Si ya está en la línea de vida Si se la puede pasar El pasabola Cuando está enganchado A la línea de vida Del cable Ahí si se le cae el balón Entonces lo podrá asistir El pasabola Interesante esta aclaración Para que no se preste A cosas extrañas Dentro de los competidores En esta estructura Es donde habla Pablo Si aquí a un competidor Debido al movimiento Se le resbala el balón Y si se cae Ahí si el competidor Tiene que tirarse al piso Y ir a buscar el balón Sin embargo Acá observamos A Rosemary Que se va a enganchar Aquí la vemos Que ya en este momento Suelta el mosquetón También lo hace Por acá Eddie Kellis Aquí En este momento Cuando ya se enganchan Y vamos a suponer Que se le cayera el balón Acá A Rosemary Ahí ya si puede Pasabola Hacer su trabajo Pasársela Para que ella continúe Su trayecto Es una regla Bastante sencilla Pablo Hay otro dato importante Que es que los competidores No se pueden meter El balón Dentro de la ropa Que sería de gran ayuda Ah bueno Eso para los competidores Caballeros Claro Que obviamente La chica también La chica también fue Sí Locura Bueno Señor Ramiro Él está hablando con Pablo Eso depende de ¿Por qué? Se lo va a meter en problemas ¿Por qué lo va a meter? Se pone bravo Pollito ¿Pollito? No puede ser Sí señor Hay rivalidades acá Entre los jueces Porque realmente Protagonismo Protagonismo Realmente Pollito Es el encargado De todo esto aquí Ah por eso me decían a mí Que ya el señor Teco No habla tanto No, no, no Si usted quiere preguntarle Algo que sea Al gran Pollito Hombre internacional De pocas palabras Pero de muchas Ah ya las acciones Muy bien Ahí está El señor Pollito Muy bien Bueno sigue rápidamente La competencia Viene por acá Toca la campana En este momento Señoras y señores Sigue la competencia El lobo encargado Ya se le quiere No saben los problemas Que se ha metido Pollito Aquí en el campo de batalla ¿Por qué? Tu percansa ahí Como Mayra Hace poco Porque Pollito Es un tipo comprometido ¿Cómo va a ser? Si, si, si Porque usted sabe Que es complicado Es complicado Ser pollito Si Si, si Muy complicado Señor Ramírez Y como eres Como Stephanie Que les agrada Este juez Él estaba así Mirándose la de duro Pero en estos días Me saludó Y que hola Chama ¿Cómo estás? Guajaja Se está metiendo en problemas El pelado Se es feria Nada de rebalosa Bueno Ahí está Sigue Sigue rápidamente La competencia Es que Cuando ustedes ven Al señor Pollito Él es un enigma Por eso es que Las mujeres le quieren hablar De ese tipo de cosas Algún tipo Él es un hombre tranquilo Y respetuoso No como el resto De los sonsos Que andan Ya tú sabes Como es Bueno Daniel Tú sabes que Pollito estaba al lado mío Cuando estaba ahorita Con la competencia Y bueno Me dio buena suerte Gracias No me denlo quieto Que lo van a justiciar En la casa Usted no está viendo Que Pollito No está ni por ahí No reacciona No reacciona No reacciona Él está pendiente Del enganche y desenganche Se está haciendo Como dirá En buen panameño El Así mismo Así mismo Y acá está Joani En la pantera Y con lo que hay que recordar Que Joani Estaba jugando A Luli Calimo Usted sabe que Luli Volvió al campo de batalla ¿Cómo no? ¿Cómo no? La vi La vi Por acá ¿Pero dónde está? ¿Qué pasó? Bueno Luli está En un compromiso Del deporte Oye está en la final Llegaron a la final ¿De FLAG FOOTBOL? Ah está en FLAG Porque ella también Jugaba a la bolígola Debe de estar jugando En este momento No lo sé No estoy muy sabiendo Está bien Felicidades Luli Lo lograron Mire usted ve Esa competencia sencilla Tirar una bolita Yo me subí estos días Ahí con el señor Vladimir A probar ¿Cómo era la altura mortal? Da miedo Da miedo Solamente colocarse Sobre la tabla amarilla Tiene otra ocupación ahorita ¿Cómo? De que se trepó por ahí arriba No tiene nada que hacer No, eso fue en horas de la tarde Eso fue en horas de la tarde Que estoy libre señor Ramiro Usted nunca ha querido hacer nada Y lo único que quiso hacer Fue sacrificarse por nosotros Con Paola López Esta prueba Nadie la puede superar No importa cuántos campeonatos ganen La gente me recordará Hoy Y mil veces Por haber hecho ese sacrificio enorme Para que Paola Compitiera Una cosa vaya Ni sus campeonatos Se equiparan a este momento Maico Dentro de ese programa Es más, deben recordarlo ¿Cuándo es que te vete? ¿Ah? Deben recordarlo El jueves Hoy es parte Hoy es parte Está empezando la semana No importa Pero hoy es Tuesday Tuesday's Road Back Puede ser No importa No pasa nada Qué barbaridad Hombre Ahí está Pero entonces Que habla Jan Fiel Encara Estos velos de la nueva Hablan Ni saben Lo que había hecho Oiga pero Ramiro Mire Cómo ha cambiado Domínguez Usted se acuerda Cómo era este hombre Cuando llegó Está destruido El tipo El tipo Baila Ah baila El tipo ahora Habla de temores Y miedos A las alturas A las competencias Se hacía rígido En su principio No pero o sea Yo le digo algo Mire Yo vi que Daniel Domínguez Iba a evolucionar En algún momento Cuando entró Aquí a Calle 7 Cuando en alguna vez Lo vi Peinando una extensión Ok 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 Este muchacho Tiene talento Tiene futuro Tiene todo Es polipatético Hay que saber de todo Señor Ramiro Yo estoy de acuerdo No se lo critico Ni se lo juro Una cosa Vaya espectacular Un tiro perfecto El de Janfi Por acá Porque cambia el tema Porque Janfi Es un tiro perfecto Está como pollito Está como pollito Ay a la vida Bueno sigue rápidamente La competencia Que está Vladimir haciendo los tiros En este momento Mientras antes del otro lado Ya Janfi Está en la posición Ahí está El negro.com Nunca ha tenido página De internet Pero Vaya es su nombre Le gusta El negro.com Al señor Vladimir ¿Usted no sabe por qué? ¿Usted no sabe por qué Dice el negro.com ¿Por qué? Y tiene más nombre El señor Vladimir Foster Sí 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 Bueno para que vea Es un hombre también Es un hombre internacional De Europa Claro Y ese también se quiere ir A Europa a vivir ¿Usted sabía? Debería Yo lo he dicho Que está perdiendo el tiempo Que se vaya allá a vivir Estuviera haciendo billete Bien Ahí está Bueno Observamos que por aquí Liz le está metiendo velocidad Está esperando Melanie El momento de la salida A Janfi le dio la pálida Señor Ramiro ¿A quién? A Janfi Señor Domínguez No es fácil Es complicado No es fácil ganarle A Siete Sombras El IESEL Y seguir Dice por acá A la bebécita Que se golpeó la cara Ay se golpeó Ella está pendiente Claro que sí El pobre muchacho Está pendiente usted Mira la salida ¿Qué pasó? No se sentía mal Saca fuerza De donde no tiene Para mandarle un saludo Agradecimiento Por acá Es que está pendiente No es muy malo Es bonito que estén pendientes De ti Ramiro Es verdad La chama me dio La bebecita Perdón Me dio Se golpeó su lindo rostro Lo acumbió ¿Cómo? El rostro El rostro Caramba Bueno Cosas que pasan Que uno vive acá En el campo de batalla Sigue rápidamente Para acá Liz le mete Melo Usted no sabe Lo que acaba de hacer Mel No lo vi Casi Teco sube A la estructura Se iba a tirar Es que Cuando tú estás arriba En la estructura Tú subes con la línea de vida Luego tienes que engancharte La cuerda Que ellos llevan en la mano Para entonces Desengancharte La competidora Sube a la parte superior Y queda Sin ningún tipo De seguridad Ahí arriba Y el señor Teco Ya le iba a dar algo Acá abajo Y ahí está En este momento Mel Prepara Apunta Lanza Y hace un tiro Perfecto Mientras veo esta competencia Mientras vemos la notación De Melany Y a Liz bajar Rápidamente la estructura Recuerden esta competencia De manera vívida A la gran Mónica Bayarini Saludos para ella ¿Se acuerda? ¿Cómo no? Un abrazo para Mónica Era como una cometita Ahí arriba ¿Eh? El viento la movía Que difícil Que locura con la Bayarini Saludos 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 Para Mónica Bayarino Que le está yendo muy bien Bueno Continuamos por acá El equipo de Carlota Tiene ventaja Luis Avanzando Para tratar de ampliar Esta ventaja Que tiene el equipo rojo En lo que va de la competencia Y se pone interesante Ahora todo esto Porque La dinámica cambió Por si acaso Ustedes se la perdieron Los equipos Siguen acumulando puntos Y el equipo Que llegue A la puntuación Va a nominar Si vuelve a nominar Directamente Duro y al hueso A seleccionar Quien va a ser El nominado Así que Nominado o nominada Así que acá Hay que ganar Si o si Ramiro O sea Señor José Dígame Votaron al señor George ¿Por qué? ¿Por qué no le digo? Porque veo buenos competidores Están vuelta ¿Él hizo lo casi? ¿Sí? Está mejorando De poco a poco ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¡Gara, gana, 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 George Mi amigo Venga, lo pelado bien En torno de competencia Bastante Vaya, en buen nivel Los pelados nuevos Pensé que era Que habían cambiado Alguna cosa No, ahí está El ojo de George Ha mejorado con el tiempo Ahí está muy bien El manteca Le dicen acá Vaya, la vida No menos ¿Qué pasó? Pero Sigue Rápidamente La competencia Que los manteca Son de los peores Ustedes Qué barbaridad Bueno, ahí está Luis Que está por bajar En este momento Está el señor Nixon Allá haciendo lo suyo Anotación Viene rápidamente Rosemary Que va a hacer Su trabajo En este momento Esto está 7 a 6 Favorable El equipo de Carlata Oye, un saludo Para DJ Raz Que siempre está ahí Pendiente para los efectos De sonido Usted escuchó Usted dijo manteca Y de una vez ¡Mire! 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 Usted dijo hace un rato Motocicleta también Le prendió la moto Y le prendió la moto Así como dice Titan Somalí Y la soltó ¡Mire, mire, mire, mire! Es igualito al rookie Que loco ¡Bien! Sigue rápidamente La competencia Por acá ¡Eh, eh, eh! Saludos para mi compa El select rookie Viene rápidamente Listo Toca la campana En este momento La gente que La nueva generación Que ve que ¿Qué está hablando Este loco? Ah, es historia patria Lo que estamos hablando Por acá Señoras y señores En este momento Observamos que el equipo rojo Está haciendo el trabajo Está adelantando Dentro de la competencia Los amarillos Quieren alcanzarlo Cuando nos encontramos Estamos, caballeros En el último minuto De la competencia El último minuto De la competencia Y esto en el marcador Está empatado Rosemary Con la oportunidad De lanzamiento Pero es complicado Lanzar de manera perfecta Porque si lo haces perfecto Rebota el balón Y sale O sea que tiene que ser Algo semi-perfecto Algo un poquito Imperfecto Para poder que entre Y lo está aprovechando El equipo amarillo En manos de Eddie Kelly Que se empieza a acercar Señoras y señores La competencia Se va para dejar Falla Rosemary nuevamente Eddie Kelly Llega al punto Se empata la competencia Parece que lo ¡Oh! ¡Oh! ¡Mire! No puede ninguna De las dos Acá tienen que tener Un tiro Que no sea tan preciso Es que es una cosa Complicada Sigue intentando Y sigue fallando ¡Oh! Casi lo logra Eddie Kelly Señoras y señores El tiempo A punto De consumirse Estamos en el último minuto Que dan 15 segundos De competencia Las dos están muy cerca Puede ser para cualquiera De los dos equipos Deja caer Rosemary Falla Deja caer Eddie Kelly ¡Y lo logra! ¡Viene de regreso! Rosemary Sigue intentando Podría todavía Tener la oportunidad Vuelve a fallar Nuevamente se acaba Tírate le dice Que se tira ¿Qué se tira de donde? Está loja ¿Cómo se va a tirar? Hoy viene Romary también Viene Romary Pero podría ser muy tarde Ya Eddie Kelly Viene en descenso Señoras y señores Parece Que lo tiene Tiene que desenganchar Y con la campanada Se lleva ¿Con quién fue eso? ¡Calle 7! Arranca la segunda competencia Válida por 200 puntos Salto táctico Pero en esta ocasión Los competidores Lo tienen que hacer En cuatro extremidades Luego de enfrentarse Al triángulo Que tiene una dinámica Diferente Toma pañuelo A los Nixon Junto a los Y hay que también Mandarle un saludo Y pronta recuperación Al señor Jan Muelo Que no está en la tarde De hoy Por un tema De salud Si ustedes vieron ayer El señor Jan Muelo Cuando se caía Se lastimaba El dedo gordo Del pie específicamente Y está en el hospital Atendiendo Si usted se preguntará ¿Por qué no tiene reemplazo? Bueno Fue en horas del mediodía Que el señor Jan Muelo Avisa De que no puede venir La tarde de hoy A competir Y por eso No hay tiempo De llamar a alguien Que venga O alguien disponible Que pueda venir de inmediato A reemplazarlo Ahí está Joani Manteniendo la ventaja Que dejó el lobo Sale el chamo A meterle velocidad Tiene que Tiene que meterle velocidad Porque ha sacado distancia Y un par de metros El equipo Escarlando El gran Kevin Que la pasó muy bien En la fiesta de navidad Le manda saludo Al señor Jan Muelo Ahí está avanzando el chamo Recorta distancia El chamo Hay que decirlo El señor Alfredo Recortando distancia Y de hecho Dándole Medio segundo Un segundo Por ahí de ventaja A la competidora De Ikeli Que sale en esta ocasión Contra Baira Vamos a ver que tal Le va a Ikeli Sobre todo En esta estructura Donde la competidora Es pequeña Y mantenerla Llegar a una gran final Del ritmo Bueno no sé si fue usted El que lo dijo Estoy casi seguro Pero usted en alguna ocasión Mencionaba Quizás el competidor Que usted veía Con mayor potencial De todos los que han pasado Por acá Enriquecita Panamá Pudo haber sido El señor Vlad Y el que quizás Hasta más títulos Pudo haber tenido En su momento Debido a la complexión física Y que quizás por ahí Le faltaba un poco más De disciplina Es un competidor completo A pesar de su tamaño Sabe adaptarse A cada una De las estructuras Dentro de calle 7 Panamá Al ser un competidor Alto Siempre he dicho acá Los competidores De mayor tamaño Terminan teniendo Ventajas Sobre los competidores De baja estatura Pero hay competidores Que no saben Aprovechar su altura Y al igual Hay competidores pequeños Que también convierten Su debilidad En potencia Y Vlad También tiene una particularidad En las competencias En las cuales Las pruebas son Para gente pequeña Quizás no logra Ser mejor Pero se adapta Muy bien Y logra ser muy rápido Tan rápido Como los mejores Así que bueno Ya veremos que pasará Lo cierto es que Hay muchos competidores Bueno entre que este Panamá Contra en el equipo rojo Como en el equipo amarillo Y bueno Estamos hablando De lo que podría ser Una hipotética final Pero para eso Falta mucho Todavía Queda mucho tiempo Para iniciar la etapa verde Así que ya veremos Como pasa el tiempo Lo cierto es Que continúa Eddie Kelly Eddie Kelly Que fue el primer bastión Por ahí de este equipo amarillo Que logró sacar Algo un tanto más de ventaja Aunque acá tiene una dificultad Porque ya antes Se le entregaba con un poco El competidor amarillo El competidor amarillo Pero Eddie Kelly Logró capitular Y luego Vlad Y logró sacar La mayor ventaja Sigue rápidamente la competencia La barra En este momento Señor Domínguez Sigue su transcurso Dale Cuba Está de cumpleaños El Evo Y así lo logra En este instante Esto Yo siempre he creído La salida de competidores Fuerte del campo de batalla Son las que le den las oportunidades A competidores novatos O con menos experiencia De poder hacer su nombre Y poder empezar A darse a conocer Mucho más Porque ahora Le toca a Mel Llevar la responsabilidad De esa segunda O tercera mujer Que tendrá que sacar La cara Por el equipo amarillo El tiempo Va a finalizar Y termina Con la campanada De la competidora De la fiebre Amarilla Y estamos hablando Nada más Y nada menos que Lady Kelly Que le da 200 Calle 7 Bueno iniciamos rápidamente La competencia Señoras y señorías Hablando de saludos Hay que mandar un saludo Muy especial Por acá me escribe la gente Un saludo para Maguiber Ezequiel De parte de Lucho Cartucho Dice que lo está esperando En el gimnasio Con el Transformers Ya lo sabe Así que saludos para ellos No sé la gente Usted sabe que le gusta Calle 7 Panamá Oye también saludos especiales Para la mamá amarilla Rápidamente la competencia Janfi Y el chamo Básicamente allí Uno al lado Del otro Haciendo lo suyo En este momento Mientras tanto Observamos a una Liz Y también a una Edichelis Que tratan de meterle Velocidad Se le queda por acá El garrafón a Edichelis Obviamente Un error Involuntario De cálculo Que le puede pasar A cualquiera Y Edichelis Entonces Tiene que tratar De resarcir el error Que aprovecha Muy bien Liz Hay que decirlo Porque para que haya Un error Tiene que haber también Un acierto Del competidor Que está del otro lado Y eso es lo que logra Por lo menos hasta el momento El equipo escarlata Vamos a ver Si los amarillos Tienen la oportunidad De darle vuelta A la competencia Acá Luis Con pequeños problemas Para ingresar El pañuelo Dentro del garrafón Pero luego Logra meterle velocidad Mientras tanto Nixon Continúa en la suya Acá competencia Feroz Por parte de ambos equipos Una competencia De alto nivel De intensidad Al momento de la ejecución De la misma Donde los competidores Realmente le meten velocidad Le meten feeling Vemos que por allá Está Rosemary Haciendo lo suyo Por acá Melani Que salió hace un rato En unas poses espectaculares Por ahí También hace lo propio Señora y señores Sigue la competencia En este momento El equipo escarlata Está adelante Tiene problemas Por acá Melani Sigue la competencia Y el lobo Ahora tiene la oportunidad De liderar Uy Un pequeño tropezón Ahí Entre el lobo Y Melani Obviamente Involuntario Me da la impresión Cuando Melani Tiene problemas Para sacar El pañuelo Sigue la competencia El IESER sale a toda velocidad Señor Ramiro No ha visto al IESER Por acá Sí, claro Sale a toda máquina Un competidor Que por acá Ahora sigue el IESER Ahí está metiendo La velocidad del IESER Y sale Yoani Ben La Pantera De Colón Que está Por acá Reemplazando a Luli Y ahí está Le habla Mayra Y me llama poderosamente La atención De que el equipo Sigue confiando En la capacidad Y en la experiencia Que puede tener Esta competidora Porque a pesar De que no está De que no está En ritmo El equipo La sigue poniendo En la gran mayoría De las competencias Dentro del campo De batalla Uno que dio la sorpresa La tarde de hoy El señor Janfi Logrando salir De la competencia De amenazados De primero Dejando afuera Que Dikelli El pañuelo Ahí está El muchachón Avanzando Nixon Logra tener El garrafón En la mano Va a sacar El pañuelo Va a dar La campanada Lo hace muy bien Nixon Muy rápido Sobre todo A la hora De sacar El pañuelo Sale la competidora Un fuerte olor A empate Por acá Podrá haber Una competencia Desempate Será en esta misma Como en los tiempos De antes Donde Los competidores Iban a una Dos vueltas Y tenían que Desempatar al día Vamos a ver Que pasa En esta competencia Porque el lobo Le está metiendo De velocidad Sale con todo el lobo El lobo Que jamaquea El garrafón Para que El pañuelo Pueda caer En la parte De la punta Y poder sacarlo Mucho más Práctico Ahí está Giovanni avanzando En el campo de batalla Con el casco De la competidora Omaira Quien también Dio la sorpresa La tarde de hoy Saliendo de primera En su amenaza Me está llamando Poderosamente La atención De lo que puede Venirse en un futuro En una etapa verde Si usted dirá Estamos lejos Para la etapa verde Falta Aproximadamente Un mes Pero esto Empieza a ponerse Candela Porque los competidores Que en teoría No deberían dar La talla Los que se dicen Por ahí Los novatos Los más frágiles Están dando La sorpresa Y están poniendo A sudar A los competidores De mucha más Experiencia Ahí está Janfi Dando la campanada A Liz Sale con toda La competidora El equipo Escarlate Capitana ¿Cuántas damas Han sido Capitana En calle 7 Panamá Por ahí Si sacamos La cuenta Estuvo Monica Lee Como capitana Estuvo La competidora Denise Como capitana Estuvo Por ahí La competidora Sara Como capitana Pero Sara No peleaba Con nadie Sara Era una competidora Sumamente Tranquila Llena De paz Lizeth También fue Capitana En su momento A ver A ver A ver A ver A ver Monique También fue Capitana Pero Le hicieron Golpe de estado En su momento La derrocaron Como llegó El señor Vladimir Y le hizo Golpe Oiga Blady Se hizo Pura sonrisa Puro coqueteo Claro Coqueteo Ahí está El señor Vladimir El negro Punto Con Ahí está Avanzando En la competencia Por acá Serán Solamente Esas Las mujeres Que han sido Capitana Luli Gallymore También ha sido Capitana Han sido Poca Estamos hablando Si no me equivoco Han nombrado A 7 mujeres De capitana Por acá Creo que Joani nunca fue Capitana Nadie le daba La confianza A Joani Era más Desordenada No tenía Ningún tipo De disciplina Lo cierto Es que si era Una buena Competidora Y una competidora Que tiene Todo el potencial Para ser Capitana Pero Ella como dice La canción Bien bonita Pero taponche Ahí está Joani Tenía un solo Desorden Cuando era Competidora Y bueno De ahí en adelante La gran mayoría Si han sido Competidores Obviamente Masculinos Los que han dirigido Los barcos De ambos equipos Y ahí está Janfi Avanzando Señoras Y señores El tiempo Empieza A consumirse Eduardo Estamos ya En el último minuto De la competencia Señoras y señores El último minuto Del enfrentamiento Oye Un saludo A la mamá amarilla La señora La señora Itzel De Kirchman Que siempre está pendiente Desde el día uno A mí me pidió salud Delante Ya le mandé Ah sí A mí también Me escribió A Ramiro Está castigada Dos semanas Sin salud Que sea seria Bueno pero bueno Hay que mandarle Los saludos Se le manda doble A los que vienen Con nosotros Desde siempre ¿Por qué no? Oye Y esto Está a favor Del equipo Escarlata Dominan A placer La prueba Una vuelta Completa Por delante Tiene El equipo Rojo Y esto Señoras y señores Huele A desempate Así que Que vayan Preparando Los equipos Un hombre Y una mujer Porque El desempate Será a dos Pañuelitos El tiempo Termina Señoras y señores Y nos vamos Al Cache 7 Interesante Por acá Lo que pasa En el campo De batalla Porque Los equipos Sigue estrategias Distintas Sale el equipo Rojo Con una Liz Que hasta el momento Es bastante veloz Mientras tanto Eliezer sigue En la suya Pero cerrará El caballero Por parte Del equipo Escarlata Y por parte Del equipo Amarillo La dama Vemos que recibe En este momento Melanie Uy problemas Con el pañuelo Hay una retención Porque me da la impresión Que Liz Sale Sin incorporar El pañuelo Por completo Esto le da Una ventaja A el equipo De la fiebre Melanie Tendrá que ser efectiva Al momento De sacar El pañuelo El lobo Que recorde Cuidado Acá va a ser Fundamental La sacada Del pañuelo Si te gusta El contenido De este canal Regálanos Un pulgar arriba Recuerda Suscribirte Para ser el primero En ver nuestro Contenido exclusivo Activa la campanita Y déjanos Tus comentarios Adiós